Soy David Natán y soy el ingeniero a cargo de la coordinación de las obras de Cotaza. A un año de su implementación, estas son las obras que hicimos. En el Parque Municipal Yaoyado, el eje de trabajo está orientado en la conservación del bosque y la interacción entre los visitantes y la naturaleza. Por esa razón, estamos en construcción de miradores y pasarelas para conservar el bosque. Estamos mejorando las puertas de acceso a la ciudad. Por eso trabajamos en el acceso norte y en el acceso sur. En el acceso norte, ya estamos terminando la obra de abastecimiento de agua para el riego. Próximamente, seguiremos con la parquización de las primeras tres hectáreas. En el acceso sur, estamos en etapa de proyecto para próximamente empezar las obras. En la costanera, ya terminamos la vereda norte de la Juan Manuel de Rosas y estamos próximos a terminar el Paseo del Lago, entre el Club de Caza y Pesca y la Casa del Deporte, que incluirá también un sanitario público. ¡Gracias!